En Cuba, una moderna fresadora de la empresa china XCMG se usa para el arreglo de las vías dañadas. La máquina, única de su tipo en la isla, ha tenido una excelente recepción entre los obreros que se benefician por su alta productividad en comparación con otras similares procedentes de otros países. Me ha reportado bastante, como explicarte, tanto material como a la hora en el terreno de trabajo, mejor calidad, mayores rendimientos. Un equipo como este es muy bueno, porque tenemos varios equipos, pero son un poco más chiquitos que estos, ¿entiendes? Y este, ahora en el país, actualmente es el que está, bueno, así como para hacer estos tipos de trabajos, que son trabajos de alta calidad y hasta envergadura. El equipo remueve la capa de pavimento deteriorado, lo que facilita el vertimiento de asfalto nuevo para emparejar las deterioradas calles cubanas y ayuda a embellecer las ciudades tras la crisis económica que vivió el país en años recientes. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.